Y ahora si, con todo mi cariño, mi amor y mi respeto A todos los mayores, a todos los ancianos Y en especial a mi querido abuelo Clemente De más de 100 años de vida Y con esas palmas arriba, arriba, arriba Y así, 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 así Ritmes, sabor Canto a todos los ancianos Que viven en el mundo entero Cambié a mi gran abuelo De 113 años de vida Arrugas de sabiduría Reflejan en su nombre rostro Y blanca es su cabellera Sus pasos cada vez más lentos ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Punto me suena! ¡Cómo! Abuelo ¿Por qué trabajas tanto? Si cortando tus sueños por la madrugada Te levantas con la idea de la diaria jornada Así, recuerda amigo y amiga Que ninguna sociedad avanzaría Sin el conocimiento de nuestros mayores Te lo dicen tus amigos de Incazón del Perú ¡Vamos, vamos Perú! Abuelo, cuéntame tu historia Desde cuando eras niño Sé que trabajaste tanto Mereces descanso y cariño Porque se te va la vida Dejando todas tus semillas Son quienes seguirán tus huellas Basado en tus enseñanzas ¡Pito lo dice! Pido respeto pa' los ancianos Porque algún día tú lo serás Todos los caminos van unidos Y tu tiempo también llegará Pido respeto pa' los ancianos Porque algún día tú lo serás Todos los caminos van unidos Y tu tiempo también llegará Pido respeto pa' los ancianos Porque algún día tú lo serás Todos los caminos van unidos Y tu tiempo también llegará Pido respeto a los ansiados Porque algún día tú lo serás Todos los caminos van unidos Y tu tiempo también llegará ¡Suscríbete al canal!